Buen día a todos, muy buenos días a todos y muchas gracias por venir y acompañarnos en este día tan importante para el sexo de la economía de Mallorca. A la segunda va la vencida, pero ya saben que en esta tierra hospitalaria nada ni nadie llega nunca tarde. Agrada comprobar desde esta tribuna un auditorio tan repleto y distinguido, con nuevos y viejos amigos y sentirse arropado también con la presencia de las máximas autoridades de esta comunidad autónoma. Y es que cuando una asociación insular y pequeña como la nuestra, Modesta, es capaz de invitar, entre otras muchas, a cuatro personas que han ocupado la presidencia del Gobierno de España, a varios vicepresidentes y al jefe de la oposición en activo y que todos ellos acepten nuestra llamada, pueden imaginarse que es de todo menos azar. La constelación de causas que hacen esto posible comienza sin duda con el esfuerzo callado pero eficaz de un grupo de personas. También con la amabilidad y el buen hacer de nuestros embajadores, algunos de ellos invitados ilustre, gracias Daniel y Neraliti. Y sobre todo y por supuesto por la confianza que han depositado en el cercle los ciudadanos, los socios, los colaboradores que hacen y han hecho posible actos tan especiales como el de hoy. Por eso, para empezar, y en nombre del cercle del cercle de economía, debemos y queremos aprovechar la celebración de esta numerosa reunión, de este encuentro, para agradecer al conjunto de la sociedad, a los socios colaboradores y a los representantes de las principales instituciones insulares, el respeto, la credibilidad y la complicidad que durante más de tres décadas han mostrado hacia nuestro trabajo. Gracias pues, muchas gracias a todos. Amigos y amigas, hoy pasaremos por el final. Todo empieza por un testamento, un acto personalísimo e íntimo que siempre es el testimonio de nuestras últimas voluntades, pero que hoy está y debe estar al principio, ya que puedo asegurarles que no es posible glosar ni entender el perfil humano ni la trayectoria política de nuestro invitado de honor sin haber leído el testamento hológrafo escrito. Escuchen bien, la noche del 17 de agosto de 1936, apenas unos días después de iniciar una guerra civil de infausto recuerdo y solo unas pocas horas antes de ser ejecutado, de ser fusilado en un duro y trágico amanecer en Puente Castro, en las afueras de León. Esa triste noche en la cárcel, Juan Rodríguez Lozano, con solo 42 años de edad, casado y con hijos, en unos momentos de angustia vital, esperando la muerte. Tuvo la increíble lucidez, la enorme fortaleza emocional y la admirable serenidad de dejar bien escritas unas sencillas y impresionantes últimas voluntades. Cida. Punto quinto. Encomiendo la felicidad de mi esposa e hijos en estos momentos de abominables pasiones y la paz para España y la humanidad, muero inocente y perdón. Punto sexto. Que cuando sea oportuno, se vindique mi nombre y se proclame que no fui un traidor y que mi único credo consiste en una ansia infinita de paz, amor al bien y al mejoramiento social de los humildes. En esos terribles instantes, el joven Juan Rodríguez no podía ni siquiera imaginar, ni sus verdugos tampoco, que 68 años más tarde, ese mismo ideario breve sería el párrafo de Ciedra, literal, escrito por su nieto y que se pronunciaría nada menos que en el Congreso de los Diputados, en el discurso de investidura del quinto presidente de la transición del Gobierno de España, el 15 de abril de 2004. El discurso de José Luis Rodríguez Zapatero, que tengo aquí y es nuestro invitado de hoy. Ese es su nombre completo y su esencia, síntesis de dos apellidos comunes, aunque suele conocerse por el segundo, el de su abuelo Faustino, pediatra, y el de su madre, purificación, o simplemente, como lo conocimos todos, por el acrónimo ZP, que se traduce también por Zapatero Presidente. Con esta impactante experiencia vital, con esta semilla germinando en el alma y en la cabeza de este hombre, nació una profunda vocación, primero demócrata y después socialista, y en este preciso orden. Y se fue construyendo, fue el diputado más joven de las Cortes en 1986, un nuevo proyecto político, pero no partido a partido, sino en uno solo, el Partido Socialista. Surgió de esta forma una inesperada y sigilosa nueva vía, síntesis de la tercera vía laborista inglesa y del nuevo centro alemán. Y brotó un impulso sólido, que proponía, recuérdese, un cambio tranquilo, sereno y disciplinado, con el que se impuso primero, contra todo pronóstico, el XXV Congreso del PSOE, huérfano de Felipe, en el año 2000, sobre el incombustible José Ola, y solo cuatro años más tarde, contradiciendo también todos los augurios de los tertulianos a los políticos estadistas y las estadísticas políticas, las urnas le convirtieron, con 43 años, casi la misma edad de su abuelo Juan, en el nuevo presidente, con tres millones de votos más que su predecesor. Si sorprendían sus victorias, aún sorprendió más su estilo, muy diferente al de los políticos abuso. Y sorprendió también el equipo que escogió, apuntalado, visto en perspectiva, por dos sólidas vicepresidencias, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solves Mira, a quien hoy dedicamos nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Un estilo, el de este hombre, singular y propio, que muchos, incluso en sus propias filas, le repriminaron o no supieron entender. Todo lo demás es historia, e historia reciente, que ustedes conocen perfectamente, e incluso algunos han sido protagonistas directos. Las hemerotecas y las redes acumulan ríos de tinta, pero a ninguno de los presentes esta mañana aquí se nos escapa en llegar a ser, y ser presidente del gobierno del reino de España, dirigir la política interior territorial y la exterior, la administración civil, la militar y la defensa del Estado, ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, y hacerlo para 47 millones de ciudadanos, es de todo menos sencillo. Y por eso, nuestra compresión y admiración para todos ellos. Él lo fue durante 7,6 años, en dos legislaturas diferentes. Estuvo al frente del Ejecutivo 2.804 días, que obviamente no puedo resumir, y además tengo que ir terminando, porque todos tenemos ganas de oírle y escucharle. Yo el primero. Pero permíteme, para acabar, subrayar tres cosas. La primera es que no debe extrañarnos que este hombre tranquilo, que nos acompaña, coherente con el ansia de paz y fiel a su palabra, ordenara la retirada de las tropas de Irán, que lo hizo célebre a ojos del mundo, que proporcionara la alianza de las civilizaciones adoptada por las Naciones Unidas, e impulsar firmemente con la fuerza de la perseverancia el difícil proceso de paz que dio sus frutos el 20 de octubre de 2011, con el anuncio final de ETA del abandono definitivo de la violencia, el día más importante, como es mi acabo de decir, de todo su mandato. La segunda es que también acorde con intentar mejorar el bienestar de los más vulnerables, José Luis Rodríguez Zapatero trabajó incansablemente para ampliar los derechos civiles de este país, adelantándose a situaciones que hoy son una realidad. La libertad, dice, es una palabra pacía si no hay leyes con derechos. Y tercera y última, una más local, pero muy importante y crítica para todos, los habitantes de esta comunidad, y subrayo lo de todos. En esta tierra insular, y que además en el cercle de economía, conocemos de primera mano. El día 11 del 11 de 2008, fiel a su sentido del bien y de la justicia, aseguró en el Senado y cumplió que el ejecutivo que él presidía iba a cometer una reforma del sistema de financiación autonómica, que mejoraría, de manera sustancial, en sus palabras, la situación perjudicial crónica que históricamente mantenían estas islas, y que afectan fundamentalmente a los servicios públicos fundamentales, salud, educación y servicios sociales. En un diálogo intenso y útil con el ejecutivo y fértil, presidido por Chispa Antic, a quien también desde aquí saludamos, siendo consejero Carlos Manera, y con la colaboración de la sociedad civil, dejamos de ocupar el furgón de cola para alcanzar los valores de la media. Todas estas importantes razones, estas tres razones, permiten comprender cómo nos complace hoy, cuánto nos complace que haya aceptado esta invitación, que, por su compromiso y perseverancia, haya venido a esta nueva convocatoria apenas transcurridas cuatro semanas de la anterior. Y en nombre de todos los presentes, tenemos que darles las gracias. Gracias, José Luis, por aceptar nuestra llamada y hacer este proceso dos mil kilómetros para estar aquí con todos nosotros. Gracias por su tiempo, sus contribuciones y su generosidad. Y sobre todo, gracias, muchas gracias, José Luis, por intentar conseguir siempre la mejora del bienestar en nuestro beneficio y esa ansiada paz en tiempos de guerra que todos anhelamos y todos necesitamos. bienvenido y bienvenidos al Sergio de Economía de Mallorca. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Buenos días por estar aquí. Entre esta palma, con esta luminosidad, esta temperatura imbatible, comprobado, según venía hacia el hotel y esta presentación, pues, no se tiene que rendir, no cabe otra, no cabe relación. Muchísimas gracias, por esa generosísima presentación. es un acto difícil, no hay una teoría generada de la presentación. Es cierto, a mí me toca presentar a muchas personas, que me lo piden, en actos, en foros, he intentado, pues, investigar, no hay una teoría generada de la presentación, no hay un manual de la presentación. Pero sí puedo decir una cosa. De las muchas presentaciones que me ha hecho en mi vida, debo decir que esta es brillante. ¿La que has hecho? Te has tocado el nervio, el nervio último, de mi sensibilidad, de mi inclinación política. Lo ha dicho con otras palabras, también, una certeza impresionante, pero ese testamento, es el legado de mi abuelo, sin duda alguna, el hecho capital de mi vida política. Ese hecho, es el que funda, que mi destino, fuera un destino, desde muy joven, político. Siempre tuve ese destino. No pensaba, claro, cuando era tan joven que podía tener un destino de la presentación del gobierno, pero, algunos se lo pensaban. Cuando estudiaba, sí, un catedrático decano, decano de derecho mercantil, que era de derecho mercantil, siempre me decía eso, ¿no? Que era el presidente, pero, ese es el hecho capital. En mi vida política, lo has captado, de una manera muy, siempre he procurado, tener ahí, no lo he ocultado, pero tampoco he intentado exhibir, porque es muy íntimo, muy personal, muy familiar, como de tantas familias republicanas de este país, que, con resignación, silencio, sentido histórico, convocatoria de la paz, pues, hicieron abrazar, antes que nada, la reconciliación. Siempre la reconciliación comporta perdón y cumplir ese llegado. Mi abuelo decía en ese testamento, muero y no sentir perdón y pido a mis familiares que perdonan. Yo tenía que hacer muchas palabras para explicar cuál es el sentido último que merece la pena posibilizarse a la política, la política como convivencia, la política como paz, la política como respeto, como tolerancia, como un diablo. Por ello, siempre felicito, y esto me hace ir directamente a las ideas que quiero poner encima de la mesa para la conversación, para ese diálogo, para cómo se anuncia este acto. Porque siempre va a ser mucho más fértil y porque tenemos que ser fieles a Borges, también tengo una cierta reflexión por Borges, Borges dice que todo empezó con la conversación de los pedidos. Grecia, la fecha antigua, simplemente dialogaba, alejados de la magia y de la superstición. Dialogaba buscando la razón, razón, no pretendía ni ganar ni perder, simplemente iniciaba un camino conjunto de conversación desde la razón, desde los argumentos y dejados las plegarias y las máginas. ayer apuntó María Colón, la viuda y la custodia de la obra del que para mí es el mejor escritor de lengua castellana, porque es Borges, que entre sus muchas y brillantes citas tiene una que me viene muy bien para iniciar estas ideas que quiero con el ciudadano. Borges afirmó estamos viviendo los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en toda la sociedad. Creo que es una presentación muy linda. Si uno repasa, incluso solo ciniéndome a mi trayectoria pública, primera línea, como responsable político, pues, casi todos los momentos han sido momentos en los que pensábamos que nada peor podía ocurrir o que estábamos al borde de un cierto abismo que nuestra especie no iba a ser capaz de dar respuesta. Decía que poco los 20 años de a largo estaba en su primer plano de la vida política con responsabilidades, pues, casi cuando se había liberado del PSOE, sucedió nada más y nada menos que el atentado de las colas gemelas. Poco después, ¿qué tantas cosas han cambiado? ¿Qué hizo que este siglo se iniciara en un tono que ha provocado serias consecuencias? Algunas de las cuales están en un tono en lo que supone la búsqueda de la seguridad a través del hecho médico o de la política y también consecuencias económicas? Es un dato que no se suele recordar, pero todas las guerras que, como consecuencia de la guerra contra el terrorismo después de los atentados brutales que sufrió Estados Unidos por primera vez en su territorio, ha supuesto un gasto de 6 billones en Afganistán, en Irán, en Irán, en Libia, en Siria, ya en 6 billones de Robás. Lo que ha hecho incrementar enormemente la deuda de la primera potencia mundial y es la misma cantidad que China dedicó en ese tiempo a innovación tecnológica y a desarrollo de nuevas tecnologías. Prácticamente la misma cantidad en esos 20 años. Igual os explican algunas de las cosas de esa competición en la que estamos. Pero bueno, siguiendo Borges cada época aparece que fue que es la más difícil. Poco después de la desatentada de las otras gemelas la guerra había también un momento de incertidumbre. Apenas 4 o 5 años después la crisis financiera de 2008 y 2009. Seguramente la crisis peor desde hace un siglo. Solamente por haber los últimos 20 años. Y casi poco después la pandemia y ahora la guerra. Una guerra en Europa tan peligrosa como la guerra en Ucrania. Es decir, tenemos que tener un poco de perspectiva porque si no siempre estamos en la sensación en el momento en que se vive que vivimos esos ojos peores aquí en los tres. No, ha sido mucho peor eso. La inmensa mayoría del pasado ha sido mucho peor. Seguramente que lo que nosotros hemos vivido en nuestras vidas vividas. sino que tenemos por elante por el mismo. Debemos de tener esa perspectiva. Creo que hay tres cosas que como declaración de principios suelo decir de lo que un hombre puede enseñar, aportar. hay que defender tres grandes actitudes en la vida para estar en mí. Mi conclusión después de haber vivido ya mucho. A primera, la lealtad, la lealtad, el apego de que se reales a las raíces, al origen, a la familia, a las personas que amas, a amigos, a la ideología que de una u otra manera se refugía, en el caso del partido al que perteneció toda la vida. La lealtad estabiliza. Es una gran lesión de unidad. La lealtad produce unidad. La lealtad estabiliza, asienta, firma. Nosotros como seres humanos necesitamos eso. Es un gran factor de equilibrio. La lealtad exige cada casi más crecimiento. y dar aporta felicidad. Dar a los demás aporta felicidad. Recibir genera placer, pero es otra cosa. La felicidad siempre. Son distintas. Por lo tanto, defiendo la lealtad como la primera actitud vital que nos deberían de que deberíamos de intentar aprender en la escuela. En segundo lugar, el amor o la fiesta al conocimiento, al saber, a la cultura. Al final, cuando uno le pregunta después de la experiencia ¿qué consejo? Esto es muy frecuente a los expresidentes, jóvenes líderes, en el seminario de jóvenes líderes, que llevan ahí a explicar y siempre te pregunta ¿qué consejo? Leer. Leer todo lo que sí leer todo el tiempo de todas las disciplinas. Leer. Leer. Tener esto. Pasión por el conocimiento, por la ciencia, por la cultura. Afirmar que con la razón se puede construir prácticamente cualquier tipo de convivencia en la respuesta. Pero leer mucho también te lleva a la humildad. Porque cuanto más lees, más comprendes qué difícil es sobre todo. y por tanto te hace más humilde. Sí, claro, a mí no me extraña oír al presidente Trump presumir de que nunca le he vivido y a la vez conquistar todas sus actitudes fanfarronas que nos ha exhibido durante el tiempo que ha estado. Leer produce humildad. Y ese es el gran valor que realmente nos nos sitúa en los ojos. Y en tercer lugar la generosidad. Realidad, amor a la ciencia y generosidad. No me he arrepintido nunca. Cuando repaso mi tarea, cuando recuerdo momentos que he sido generoso, que he creído ser generoso, me siento muy en ese recuerdo. Sin embargo, cuando repaso alguna cosa y digo no fui generoso, no me siento tan bien. la generosidad también nos hace más libres. Más libres. Realmente la libertad es, ¿qué es la libertad? No se entiende el cobro, ni odio. Eso es lo que te da la autonomía, lo que te hace tener la claridad intelectual para aproximarte a cualquier desafío, a cualquier debate. las fuerzas que forman parte de las mejores actitudes que podamos tener. Puede ser llegada a esos postulados que mi fe en el progreso es indeclinable. Mi fe en el progreso es nuestra especie aún sabiéndola tan humilde, tan pequeña, tan conveniente de este vasto y de santo universo que ciertamente nos gustaría convertir con mucha más capacidad. lo primero que tenemos que preguntarnos ya que es conveniente aterrizar la vida vivida, la vida que nos toca vivir es, ¿qué país estamos? ¿qué país estamos? ¿Cómo es nuestro país en el contexto de este siglo XXI, de estas dos primeras décadas del siglo XXI entre 190 naciones aproximadamente? Pues créanme, esta firma es una firma que es objetiva que seamos conscientes de que estamos en uno de los mejores países para vivir el mundo. Es un hecho seguramente que depende menos de nosotros que de otros factores, pero seamos conscientes de que el siglo XXI son geografía e historia. Es muy cierto. Pero es que sí. Si uno mide con un médico delante y dice, ¿qué países podría uno pensar que son los mejores? Pues hombre, parece que vivir ante todo lo que quiere la vida es vivir. Tenemos un imperativo biológico a favor de la vida irrefrenable según todas las investigaciones. La vida quiere vida y prolongar la vida. Claro, estamos en uno de los países que más años se vive del mundo. A veces pasa desprecibido este hecho. Bueno, como ya lo tenemos, bueno, se hace la dieta mediterrada, si usted escoge los países con más expectativa de vida, son los países que tienen un desarrollo más elevado en todos los ángeles. Y además añadiríamos dos cosas que podría completar esa expectativa de vida tan favorable que tenemos en España y que explica, en mi opinión, que podamos considerar estar en uno de los mejores países. Dos requisitos que empuja, que suma, que añade. Cuanto más avancemos en eso, en mi aproximación, a unos y otros países. Cuáles son los países que más se vive y además se puede vivir con una mejor calidad humana. Es un poco más, un concepto un poco más amplio de la extreta calidad de vida, material, un poco de calidad humana. Pues son aquellos que tienen dos requisitos más. En los ángeles 1, donde las mujeres han avanzado más en igualdad, en derechos, en participación, en empoderamiento, en reconocimiento. Por tanto, donde los hombres son más inteligentes, más monto y abrazan, abrazan la igualdad. Y 2, aquellos países donde en los ojales hay más libros y más instrumentos musicales. Es decir, aquellos países que dedican más tiempo a leer, a escuchar un concierto. Son seguramente, los países nórdicos, la que se han dicho por el truco, ¿no? Pero es, bueno, claro, si nosotros, como país mediterráneo, y en esas condiciones, logramos, que hemos dado muchos pasos, avanzar en esos dos factores de igualdad plena de las mujeres y abrazar la cultura, conocimientos en el más amplio sentido, con más intensidad, la auténtica cultura, pues seguramente estamos en condiciones de ser empatíes. Desde luego, el prescualso que viviendo en la Bahía de Palma y viendo la gente la cara de felicidad que tenía paseando con este día, es que es muy legítimo que presentemos el título, que nos presentemos al título de un país mejor para vivir y que la comunidad de Baleares esté dentro de ese concurso posicionada como una de las mejores en las que se hace difícil hacer un discurso político en una comunidad compasta con tanta cantidad y con tanto potencial del bienestar. Por lo tanto, partimos de esa idea de la de la de la. Y nos debe, esto es una idea para, no, para elevar un patriotismo y un orgullo, el absoluto, al revés. Es una idea para decir, bueno, tenemos la enorme fortuna de vivir en un país así, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? tenemos un plan de exigencia mayor, es más exigente a una persona punta o a un país que vive bien que haga las cosas mejor que a quien, ¿no? A quien la historia y el destino no le ha dado esa oportunidad, este es mi territorio, cosa que no es complacencia, es máxima exigencia. Solo puede ser muy exigente cuando, en efecto, reconoces que tienes un país con esas condiciones que son tan positivas. y lo vemos con los altos objetivos, ya casi, casi, parece mentira que hace tres años tuviéramos una pandemia como la que tuvimos. Es impresionante la capacidad de dormir. Reveías en los días esa magnífica robera dormido que se vemos de la lista colombiana sobre la gran tragedia de la guerra colombiana y planteaba hasta qué punto era bueno, planteaba hasta qué punto era desbueno olvidar una parte y recordar otra. Interesante de parte. Pero a mí me da impresión de que ese imperativo biológico que tenemos incesante deben ser todas las células del cuerpo y más apaginas o sea, les preguntan si pudieran decir ¿cuál es la primera respuesta? Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y matan por vivir. Parece mentira que hace tres años viví la oportunidad pero a mí me parecía casi cuesta volver y hace muy poco tiempo muy difícil con consecuencias. Hace un año de manera también inopinada tenemos una guerra en el corazón de Europa porque Ucrania es el corazón de Europa Rusia es Europa lo ha sido lo ha sido no se puede entender la cultura europea sin Rusia y en algún momento no sé cuándo no sé si nuestras generaciones vivas lo conocerán pero eso tendrá que volverse a repantear necesariamente. y sin un pacote tenemos unas condiciones a pesar de todo eso objetivas muy favorables en España es verdad que tenemos un marco de condicionamiento global con grandes interrogantes pero España ha salido muy bien de la pandemia realmente haya más empleo yo estaba en la presencia de gobierno que haya más empleo en España porque antes de la pandemia me parece realmente sobresaliente no podemos decir la cosa no reconocerlo es un desafío a la objetividad un desafío a la objetividad y la democracia se funda en ciertos parámetros de objetividad de racionalidad sino el pluralismo se convierte en una pura retórica vacía de contenido porque hay que establecer el debate a las alternativas sobre elementos que sean reconhecibles objetivables sino el debate es completamente inútil carece de capacidad de diálogo no es una comunicación simplemente lo que hacemos muchas veces en la red en cada uno dice lo que quiere antes contesta antes de escuchar a otro que la política tiene también en esto una hoja de servicio bastante preocupante y cada vez por cierto más tanto nos aproximamos a un país que después de una serie de dificultad ofrece un balance de desempeño muy positivo muy positivo muy positivo me refiero a la coyuntura partiendo de un país insisto que es de los mejores países claro tenemos algunos temas en los que nuestro desempeño en una lista siempre claro a ver si ha pasado como el presidente el gobierno me ha llevado a hacer una lista de cosas que en la democracia en los cuarentena nos hemos hecho muy bien las hemos hecho bien pero en lugar las pendientes empezaré por estas últimas siempre se tiende a empezar por lo que se ha hecho bien subrayando que si este gobierno de coalición en mi opinión tiene mérito es porque ha enfrentado los tres problemas más difíciles de abordar en todo el periodo democrático por todos los gobiernos en todos los momentos económicos más distintos más diferentes son el mercado laboral tenemos un problema casi constitutivo con nuestro mercado primero porque siempre tiene una tasa de desempleo superior a la medioeuropea segundo porque ha bajado unas tasas de precariedad extraordinariamente y lo vemos en los ciclos son además completamente radicadas ciclos de gran creación de empleo en su precaución cuando hay crisis ciclos de gran asociación yo creo que lo ha faltado una reforma laboral que de momento de momento con los datos de empleo que tenemos está dando un camino de salida digo un principio de camino de salida hay que esperar pero lo ha faltado con decisión incluso desafiando algunos de los anatemas que puedo asegurarles he vivido que casi se consideran como principios dogmáticos en el pensamiento económico sorprendente pero la economía que es una ciencia social no es algo claro tiene un capítulo de posicionamientos dogmáticos como si fuera química como si fuera química y esto no funciona así como podemos por ejemplo el que la precariedad es algo inevitable y que solamente como y que la legislación no puede hacer nada para solventar la precariedad laboral sino solo la formación la educación y el empleo al menos admítase desde el pensamiento económico que es que la legislación también puede influir y el modelo laboral puede influir en la precariedad o no precariedad mínima dos salario mínimo interprofesional digno que os puedo aclarar que el 90% de los economistas piensan que subir el salario mínimo genera falta sin embargo parece que esto está desafiándose esto que les puedo asegurar que en mi etapa también procuréis subir el salario mínimo no como este gobierno que tiene el récord el mejor récord que subir al salario mínimo que es fundamental para reducir las desigualdades el 90% seguramente en mi etapa al menos de los economistas siempre era subir al salario mínimo caída del mundo sin embargo ha afrontado este evento el del mercado e insisto es uno de los tres grandes que yo se tuvo como donde la democracia no ha tenido el desempeño deseable en comparación con otros aspectos segundo es el tema energético es verdad nuestro país es un tema es un país absolutamente dependiente de la energía exterior y ha tenido muchos problemas con el sistema eléctrico yo creo que nos estás contando no solo con un gran un curso en materia de energías renovables estamos entre uno de los mejores países en materia de energías renovables eso es el futuro sin duda sino también porque están intentando cambiar el modelo en Europa es una tarea gigantesca les puedo asegurar que uno de los temas que el presidente dice que las eléctricas tienen mucho poder es verdad pero quien de verdad tiene poder en un país democrático se gobierna ahora con eso bueno a veces ustedes escuchan yo eso he explicado a militantes de la izquierda ¿no? dicen no es que el IBEX lo que influye el IBEX con el presidente del gobierno de la izquierda los miembros de IBEX cuando llegan a Monclova se cuadran para que nos entendamos o sea no no eso no sucede es impensable que un miembro del IBEX cuanto más importante intente influir o condicionar al presidente de Europa imagínense lo que se va a cualquiera de los que ustedes conocen se llega al presidente del gobierno de Monclova de Sergio Reyes si no haces esto no no en su pensar tienen otros métodos de influir pero ese ¿no? ese condicionante es verdad que las alificas tienen mucho poder pero también es verdad que estamos en un sistema extraordinariamente complejo técnicamente con todas las condicionantes que es un buen Europa bueno entonces el gobierno lo ha afrontado ese problema se ha metido a fondo el que más en mi opinión se ha metido a fondo esto pero lo puedo reconocer que impulsarás energías renovables pero el modelo de determinación del precio pues será como no hice no procuré la vista y en tercer lugar quizá el más difícil y sé qué decirlo que esta comunidad tiene su eco es el tema de la vivienda en España tres temas que nos ha costado que nos cuestan mucho como país pasan los gobiernos los ciclos las comunidades autónomas un color de otro para vivienda la vivienda tiene mucho que ver obviamente con que la vivienda es un gran bien económico en España un gran bien económico no se parece esto a otros muchos países hay algunos países Estados Unidos en determinados estados que tienen un gran valor económico y es verdad que nuestro hecho constitutivo de la democracia es ser una democracia de propietarios una democracia de propietarios que tiene una parte un huevo estabiliza equilibra somos somos el país de toda la unión europea donde las familias tienen más viviendas que propiedad 1,4 de menos no hay ningún país que tenga las familias están las viviendas en los tratados en los tratados en los tratados en los tratados en la vivienda pero la vivienda es el grato común de la familia por tanto es un bien económico que chocan con el derecho al bien chocan con el derecho normalmente cuando un bien es muy económico tiene la dificultad de cogerse en un derecho no hemos jugado con las políticas adecuadas entre otras cosas me permito aplicar esta pequeña paréntesis en mi experiencia es muy significativo cuando eres presidente de gobierno como puedes llevar adelante políticas públicas eficaces allí donde hay una institución consolidada en el sistema público por ejemplo la seguridad social en España tiene una legislación estable altos funcionarios que permanecen con los cambios de gobierno yo nunca supe si los directores de la seguridad social que hay unos cuantos y tienen un gran poder eran el gobierno anterior nunca lo supe un consenso político básico bueno más allá de los consenso de pensiones en la institución de seguridad social en España no está sometida a cuestionamiento bueno pues ahí donde existe eso hay una buena política pública de hecho en España las pensiones se reconozcan automáticamente casi nunca hay un fallo las prestaciones son o sea nadie se acuerda funciona tan bien nadie se acuerda pero atiende a millones de españoles es una pensión esencial las pensiones no hay que hacer reclamaciones instituciones por poner el otro ejemplo cuando llegué al gobierno pedí un informe de cuántas viviendas había en España cuántas viviendas vacías había en España cuántas viviendas ilegales había en España no había un aparato público no había un sistema público al menos el gobierno no lo tenía de la nación para ni siquiera tener una buena capacidad de análisis cosa que precede siempre a una política obviamente bueno pues esto todo loco pienso que y mientras no lo tengamos costará una buena política pública de vivienda ya lo que lleva este gobierno vamos a ver la línea de vivienda es un nuevo intento casi todos los gobiernos lo hemos hecho pero al menos hay un debate del control de los alquileres hay un debate después de puedo asegurarles que este tema me ocupo muchas horas en el gobierno puedo asegurarles que mientras surgió o no promovamos un amplio plan de vivienda pública de alquiler sobre todo para los jóvenes familias no locales familias más humildes seguramente no debemos con la fecha nuestro país tiene un escasísimo parque de vivienda pública en alquiler es decir construir raíces que largan mejor el sitio lo cierto es que el gobierno este gobierno también ha intentado entrar en esta los tres problemas que en mi opinión más difíciles de construir en democracia los mejores en los que hemos dado respuesta uno la democracia la democracia española ha servido bien a la guerra de la democracia alternancia política globalismo no hay limitaciones a las acciones políticas y una cosa que no ponemos un valor igual que con más pensiones este es el país seguramente del mundo donde la administración electoral funciona con más eficacia los resultados electorales se conocen rápido y no se discuten nunca esto tiene ingresos de arduinando valor porque casi siempre las recesiones democráticas las recesiones en los países democráticos empiezan poniendo en cuestión los resultados electorales el sistema vease Estados Unidos que tiene una profundísima crisis política de la democracia profundísima que nos debe de preocupar porque son la primera democracia la España de los derechos la España de las mujeres es la España de la democracia el segundo mejor cambio junto al propio funcionamiento de la democracia en el sentido más político que acabo de referir es el cambio social que las mujeres ha protagonizado abriendo todos los espacios aún no nos damos cuenta pero el primer gobierno de 1982 famoso por el cambio de Felipe González no había una sola mujer y prácticamente se cortaban con los dedos las catedráticas de la universidad por supuesto en casi todos los órdenes no existía el cambio social más profundo mercado de trabajo participación política y tratamiento que ha venido España a ser campeón en favor de la democracia que por cierto ha sido tan intenso y tan sincero tan auténtico que ha abierto la puerta a que España se haya convertido en uno de los países más avanzados de derechos y por tanto en lucha contra la discriminación y en defensa de la cualidad hacia el respeto somos un país abierto somos un país abierto hacia el mundo amable reconocido como tal y lamento esta reflexión para los barriotos para los que se consideran padres pero la identidad no es lo que creemos que somos ni como personas ni como países no la identidad es como nos vemos más esa es la auténtica identidad eso que decía María Zambrano España se descubre desde América es precisamente escuchando a los que nos quieren conocer nos han conocido como nos fijamos que identidad tenemos y la identidad de la España de la democracia es la identidad de un país abierto amable y tolerante un país que exporta derechos que ha exportado leyes y derechos eso tiene mucho que ver con nuestra potencia del mundo y también con el turismo sin duda alguna con esa facilidad alguien piensa no a solo a solo y vaya no 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 honestamente de los que nos vienen a visitar es todo es un modo de ser un modo de vivir una cultura una cultura una historia es todo y cuanto más cultivemos ese respeto a la tolerancia cuanto nos convirtamos en el país líder en favor de la diversidad y de la no discriminación sin duda alguna seguiremos atrañando a lo mejor a lo mejor porque normalmente la gente más comunitar la gente que tiene una visión más profunda es la gente que quiere ir a esos sitios que establece ese destino como un destino preferente claro por supuesto hay que tener esto también ¿no? porque ya que se tiene pues buscando la máxima calidad ser así hemos hecho un gran desempeño por ejemplo en infraestructura y hay cosas que a un país se le da mejor que a otras hay que intentar corregir las cosas hay infraestructuras como simpatines lo que hemos hecho en infraestructuras claro tenemos una geografía adecuada además de ser un país turístico pero podemos decir pero es que no solo las infraestructuras de cascote clásicas sino que esta es la gran noticia por primera vez desde la revolución industrial por primera vez España está a la cabeza en la gran revolución contemporánea desde la revolución de las tecnologías de la comunicación es casi hay que recordar lo que tenemos más kilómetros de cibla que Alemania y que Francia y en el TIC estamos en la cabeza que es la revolución industrial contemporánea y esto dice mucho de la democracia cuando nos han dejado cuando hemos tenido un país en libertad un país igual y otros europeos hemos sido capaces de ponernos la cabeza en la innovación tecnológica más importante que son las nuevas tecnologías de la comunicación y en derechos y libertades está ahí ya es historia y debemos de entenderlo asumirlo y defenderlo como un valor que ha conseguido toda la sociedad o distinciones en este caso políticas ¿qué desempeños hemos tenido regulares en mi opinión en el proceso democrático? la educación la ciencia y tecnología la banda media podríamos haber hecho más sin duda es verdad que el caso histórico es impresionante no olvidemos cuando llega la libertad democrática hay algunas comunidades autónomas donde todavía tenemos cifras de dos dígitos de analfabetismo y que prácticamente nuestro país es muy interesante ver la gráfica de inversión y más de masivo porque prácticamente hasta los años desde los 80 es que la línea es bajo el cero o sea nuestro retraso en relación con otros países europeos en inversión en investigación desarrollo y tecnología las innovaciones casi 15 años ¿qué podría sostener en el estado de nuestro estado de un estado? razonar lo hemos construido razonablemente la sanidad el sistema de servicios sociales mejorarlo el tema de la dependencia los cuidados la institución social ahí hemos nos cuesta más el reparto de competencias el estado de comunidades autónomas no ayuda nos ha costado y ahora si queremos ser un país que siga siendo un país de los que mejor se pueda vivir pues tenemos que hacer una etapa de reinversión en servicios sociales sanidad dependencia todo aquello que tiene que ver con la institución social y con nuestra red de reparto deberíamos tener unos valores bastante bajos que en muchas ocasiones el problema es más bien de el modelo organizativo contra la institución social vamos a ver el desempeño que da con las leyes de ingreso mínimo vital de presupuestos o de otras pero no deberíamos de tener en esas situaciones al menos en las que ese ideal del derecho a la subsistencia digna mínima o no digna es un derecho que deberíamos de consagrar en las relaciones de derechos constitucional como igual que el derecho a la no discriminación por razones de cogezo son los nuevos derechos que bien afortunadamente los derechos humanos no son una vista cerrada definitiva para siempre siempre los derechos abren la puerta a nuevos derechos en el capítulo de derechos a la dignidad a la dignidad básica tenemos que construir todavía una nueva etapa definitiva de estado de bienestar razonable mejorable lo que podemos hacer eso nuestra capacidad lo que podríamos denominar como economía productiva también en un punto medio la economía española está apostando mucho más por la exportación y por tanto por ser más competitiva esto es un gran dato y tenemos que ir mucho más allá porque en general Europa en particular España pero hay que tener una mirada propia solo podremos mantener nuestro nivel de bienestar y de riqueza si exportamos se hacen bien las cosas y nos compran muchos productos en el mundo y por supuesto traemos muchas turistas ¿por qué? porque nosotros somos una sociedad demográficamente muy avanzada no vamos a poder defender nuestro crecimiento económico por consumo interno tenemos que somos una gente envejecida hace años que perdimos el pueblo de la edad joven y por tanto tenemos que mirar hacia afuera estamos en esa carrera pero va a haber que hacer un gran esfuerzo y tenemos que tener una mirada donde vale pendiente es otro de los temas donde yo diría que hemos sido en el terreno medio particular es el de la inmigración la Europa rica y envejecida no va a poder mantener sus niveles de vida una vez que el entrenamiento que es la tónica con la que estamos manteniendo nuestros niveles de vida o accidente en general si no tiene una clara distinta explicación que a los asimilados del mundo es un debate incómodo puede ser pero es un debate realista y con esto voy a entrar en la última parte de la reflexión política geopolítica miren hay una tendencia después de la crisis de 2008 2009 la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania la guerra protagonizada por Putin hay una tendencia a la desglobalización es una palabra que está de modo a ver que cada región cada país tenga su buscar el valor sus productos expreso mi preocupación y en parte creo que es un deseo bastante voluntarista bastante voluntarista Gran Bretaña es un buen ejemplo Gran Bretaña y la American First de Trump que es lo mismo en el tiempo en términos políticos históricos Gran Bretaña si cogemos el reinado de Isabel II cuando empezó el reinado de Isabel II era el 10% del PIB mundial cuando ha muerto Isabel II la gran bretaña es el pez y poco del PIB mundial una carencia muy notable la libra vale 3 veces menos que valía cuando empezó el reinado esa desequilibra han asumido una recadencia y la reacción ¿cuál ha sido? de esa pérdida de peso económico y de poder de capitana las juntas de Bruselas y de los inmigrantes y se están dando el gran bofetón porque hicieron un análisis equivocadísimo de lo que es objetivamente una pérdida de peso en el mundo de ese gran imperio una pérdida inevitable como la que ya va a pasar o lo que está pasando en Estados Unidos que ha tenido un poder exorbitante siendo apenas el 4% de la población mundial duran tres décadas eso es una anomalía histórica es verdad que lamentablemente sabemos que los imperios nunca asumen su decadencia y siempre en el camino de asumir su decadencia o hay una confrontación interna una guerra finita o conflictos externos eso es lo que nos enseña la caída de todos los imperios el tránsito de los imperios pero me preocuparía que Europa que ha reaccionado muy bien a la pandemia porque ha fortalecido su unidad que es el gran destino están haciéndolos con los europeos van comunando la regula y por tanto con fortaleza y con un banco central distinto que ya no tiene un valor del euro más razonable un valor de cambio más razonable en la anterior etapa me preocuparía que la respuesta de este momento político geopolítico histórico difícil por esa confrontación plácita de guerra fría Estados Unidos China y por lo que en Europa fuera una reacción de unidad vamos a ir nosotros nosotros vamos a preocuparnos más de la Europa europea ese riesgo existe y es una tentación en mi opinión equivocada cada país cada región en el futuro va a ser en el mundo la capacidad que tenga la relación de las economías y lo vamos a ver y sería por tanto un error en mi opinión que no optasen por estar en la línea pegada a Estados Unidos en cuanto a que ellos están en nuestra historia están en su competición con China o con producción porque claro en los últimos 20 años y no digamos en los últimos 5 de repente se han dado cuenta de que hay un país hay un informe hace 15 días de un sindang australiano más sospechoso que de los 45 ítems tecnológicos más importantes que hoy están en discusión de la financiación cuántica de la financiación de la financiación etcétera de 45 ítems número 1 China en 37 y el resto Estados Unidos pero eso sí para qué sabemos de la historia sabemos de la historia que los dos factores que han llevado determinantes al poderío de las naciones y a ser imperio cuando son grandes naciones son la educación y la ciencia y la tecnología cuando esos dos factores se han puesto en la liderazgo mundial ahí ya está en marcha la creación de un asunto de potencia ¿saben quién tiene los cinco últimos años que han ganado PISA el informe PISA? China y los 45 ítems tecnológicos hoy 37 China pero es que claro en siete años en 2030 el 77% de los universitarios del mundo estará en Asia-Pacífico y más del 50% de las clases medias consumidoras del mundo estarán en Asia-Pacífico China y etcétera por tanto el mundo que he llamado occidental se reduce indefectiblemente a no ser que hiciéramos eso es decir abrir todas las puertas y que vengan todos los inmigrantes de África que quieran impensable sería automundo bueno sería casi hacer lo que hizo Estados Unidos para convertirse en una superpotencia hay un discurso que siempre invito a que se recuerde de Reagan Ronald Reagan sobre lo que supuso la inmigración en Estados Unidos y la llegada de alemanes franceses asiáticos polacos todo el mundo que supuso o lo que supuso para Alemania la Alemania potente después de la segunda guerra mundial cuando tuvo el plan en Estados Unidos a muchos españoles como nos recordaremos a los años 50 y a los años 50 suele ir acompañado ese movimiento de gran nación de conformación de gran nación con una gran nación por ejemplo ver el número de ingenieros de primer nivel extranjero que están trabajando en Chile en este momento eso es marco que marca la diferencia por tanto como esa realidad está ahí hay que coger más los datos de cómo se produce el cambio geopolítico y geopolítico en el mundo cómo se desplaza el centro de gravedad del Atlántico al Pacífico de una manera operable hacia allá van a ser el 70 80% de la población del mundo pues nosotros si tenemos la tentación que no va a pasar para mañana porque somos países ricos países organizados pero ya tenemos unos síntomas que han derivado en mucha desestabilización política que tenemos que mantener nuestra riqueza endeudándonos es que el mundo se debe a sí mismo tres y medio el piste cruz y tenemos o sea no digamos la deuda norteamericana el 44% de los dólares que en el mundo se han emitido desde la pandemia aquí eso es una deuda que no consigamos mejorar nuestra productividad es decir educación y tecnología e innovación pues nos costará mucho porque llegará mucho el periodo de aislamiento o la crisis recurrentes ahora hay turbulencias bancarias nadie sabe de qué va a pasar pero digo yo creo que no vamos a tener un momento grave porque siempre lógicamente hay más vigilancia se han hecho más cosas pero una reflexión económica no es descartable por el carecimiento de dinero porque eso genera toda la actividad no es descartable la recesión no es descartable la recesión va a salir lo bien que va a salir pero tenemos una excesión de aislamiento que tenemos que evitar y no podemos sacarnos al mundo o sea la confrontación con la situación va a deteriorar nuestras democracias nuestras democracias se deterioran por la pérdida de capacidad económica de sueño europeo con el sueño americano que los jóvenes no pueden tener el horizonte de adquirir un bien o un empleo digno eso es lo que creen las democracias y abre la puerta a la localización a todas las teorías en fin sobre todo mucho más en un doble bando donde es fácil creerse que hay poderes ocultos eso de la localización no tiene cara y que los gobiernos mandan poco las teorías negacionistas científicas son falsas por tanto nuestro reto mayor como país yo creo que las cosas están bien encaminadas porque hay un empeño ojalá en el mundo así no pudiéramos hacer algo más yo creo que en lo que es ciencia ecocción tecnología estamos comparando la tradición no se rompe tan fácil no se rompe nadie discute que Alemania producen los ingenieros al primer nivel igual que nadie discute que cuatro de los diez mejores pintores de la historia son españoles pero quisiera muchos países la tradición cuenta nosotros no tenemos un récord en premios Nobel tenemos a Don Santiago que es el premio Nobel más importante de lo que nosotros sabemos no se hace un país a la ingeniería o a la ciencia en el medio siglo no porque nuestra tradición en favor de las artes y la pintura y las letras ha sido una honda tradición pero creo que estamos bien encaminados mi preocupación con nuestro término es si el debate europeo el debate de nuestra mirada al mundo el debate geopolítico apuesta decididamente por la cooperación por la solución pacífica a los conflictos y por un nuevo sistema internacional que hoy está roto con la guerra roto porque no hay diálogo Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales de recuperar y reforzar el multilateralismo la cooperación más allá del coro y del régimen político que se tiene porque el espíritu fundacional de Naciones Unidas es ese es ese de la cooperación de la solución pacífica de los conflictos quien más interesado está en esto en mi opinión son las democracias occidentales se dice y creo que es un gran debate un gran debate político historiadores sociólogos que nuestras democracias los problemas de nuestras democracias ciertas síntomas de recesión tienen que ver porque o son responsabilidades de los países no liberantes no democráticos no democráticos esto es como lo de ellos lo que ha caracterizado nuestras sociedades ilustradas avanzadas hijas del pensamiento de las luces que alumbraron la democracia con forzos siempre la democracia es apenas un paréntesis en la historia ha sido la capacidad crítica y autorítica cuál es la esencia de la ilustración del pensamiento el pensamiento crítico y nosotros necesitamos un pensamiento crítico y autorítico sobre el destino no tanto de la democracia como tal sino de accidente con área geográfica que haya tenido una hegemonía inequívoca cultural y un poco por Estados Unidos en el siglo en buena parte del siglo XX y un poco de ejercicio de unidad en Europa tenemos 60 años extraordinarios desde que a los padres fundadores se les ocurrió la idea de la Unión Europea que es decir paz por eso pero no podemos perder la unidad porque Europa produjo las dos ideologías totalitarias que más daño han hecho el fascismo y el comunismo totalitario se produjeron en el sur europeo son geografía occidentaria no las importamos las produjeron incluso el excedente y en segundo lugar es el continente europeo el que más era las y peores guerras han tenido en el resto hasta hace 60 años algunas de ellas coloniales creo que una vez más mi invocación a la unidad y a la revolucrítica es el expediente que para mí en estos momentos es más necesario y sobre todo sobre la mirada de Europa más allá de Occidente hacia el resto del mundo y como conformar una comunidad política internacional que debería de reivindicar los valores de unidad cooperación en todos los grandes temas especialmente la lucha contra el cambio climático las desigualdades y por supuesto la paz la paz es siempre la gran tarea nuestra capacidad de ingenio y tecnológica ha puesto en el manifiesto que siempre estemos duros en una circunstancia imprevisible y no deseada que haga que nuestro destino como especie corra de estos seres cada voz cada esfuerzo cada idea cada clamor cada sensibilidad por una consistencia pacífica es algo que le hace bien a la humanidad muchas gracias muy bien ahora vamos a continuar con la humanidad porque son las dos y medio llevamos una media hora de retraso solo suelo hacer un comentario hay personas que en herencia reciben un patrimonio que recibió un mensaje cuando era adolescente que le preocupar a los dos hermanos yo no sé si alguno de nosotros hubiera recibido un mandato así si lo hubiera hecho también como lo hubiera hecho gracias 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 gracias